Cuando la gente escucha el nombre de Costa Rica, ve paz, ve democracia y escucha respetos por los derechos humanos. Costa Rica escribe un nuevo capítulo en su historia y decide hacia dónde va. El llamado es decirle a la gente, es importante votar por el respeto y por el desarrollo de nuestra democracia. Hay que votar porque esto no es por un partido, esto no es por una persona, esto es por Costa Rica.